Muchas gracias Isabelita, muy buenas tardes, en efecto, actualidad deportiva dominical. Bueno, en poco más de media hora, los dos mejores equipos de Cuba saldrán al terreno del estadio José Antonio Huelga de Santi Espíritus a protagonizar otro capítulo de esta emocionante final de la Serie Nacional de Béisbol. El retador, Granma, está a un triunfo de su tercera corona, pero el campeón, Matanzas, regresó a la vida y ahora quiere aprovecharlo en el sexto juego. El encargado de conseguirlo es el derecho de Noel Vicentenza, quien ofreció declaraciones a Aurelio Prieto en la previa del choque. No creo que se va haciendo costumbre ya de, en las tres finales que he estado, me ha tocado lanzar el sexto juego. Creo que estamos muy bien preparados, tanto yo como el resto del equipo, hemos tenido una excelente preparación psicológica y mañana saldremos a todo el mundo junto, como una familia que somos, a tratar de llevar esto al séptimo partido. Mi respeto para el equipo de Granma y su dirección, un excelente equipo de Béisbol, al igual que el equipo de Matanzas también. ¿Crees que haber logrado la victoria a 100 te libera un poco de presión? Para nada, yo no he estado pensando en ningún momento en la victoria a 100, nunca me siento presionado y mucho menos ahora como están los estadios, que no hay nadie en el estadio, ¿no? Nada, yo siempre estoy con el mismo ánimo, con los mismos deseos de apoyar al equipo y es lo importante. Lo importante a él, lo que me mantiene más contento todavía, ni siquiera es la victoria a 100. Es la victoria al equipo que era lo más necesario. ¿Momentos antes? ¿Qué le dices a Matanzas? Bueno, nada, que nos apoyen, que nos apoyen ahí, que vamos a salir del terreno a hacerlo todo. El abridor de Granma será Leandro Martínez, quien decide no conceder entrevistas antes de los partidos como parte de su enfoque. Y así se lo hizo entender a Aurelio Prieto, nuestro enviado especial. Bueno, precisamente para analizar este duelo de picheo entre Intensa y Leandro Martínez, contactamos con nuestro compañero Dulier Reyes, quien se encuentra en la sala de prensa del Huelga. Buenas tardes, Dulier. Sí, muchísimas gracias, Andy Luis. Un placer saludarlos. En efecto, en breve, sexto juego de la gran final desde este parque de béisboleros José Antonio Huelga entre los equipos de Matanzas y Granma. Se ratifican los lanzadores previamente anunciados. Noel Vicentensa estará tirando la serpentina por el conjunto de Matanzas. El zurdo Leandro Martínez lo hará en representación de los alazanes. Ambos tiradores ya vieron acción en esta final el pasado 29 de marzo en el segundo desafío y ambos se fueron sin decisión. En el caso de Intensa, alabaró cinco capítulos, permitió igual cantidad de anotaciones y Leandro Martínez, después de lanzar cuatro innings impecables donde no le conectaron indiscutibles, soportó tres carreras en el quinto capítulo por jorrón de Ariel Sánchez con dos a bordo. Un dato adicional con respecto a Leandro Martínez. Tiene de por vida, frente a Matanzas, seis victorias, diez derrotas y de estos diez fracasos, siete han sido de manera consecutiva. O sea que la última victoria que alcanzó Leandro Martínez frente al equipo de Matanzas data de la Serie 52, año 2017, cuando el equipo gramense se impuso en esa oportunidad siete carreras por tres. De manera general, son dos lanzadores de vasta experiencia en nuestros clásicos nacionales y también han formado parte en algún momento del equipo Cuba. Ahora, Dulier, más allá del dominio que pudieran tener los abridores, la final se definirá en el juego chiquito, como había ocurrido en los juegos anteriores. ¿Cómo lo ves? Sí, Andy, desde mi punto de vista, yo creo que ha sido una profía digna de una final, aun cuando han habido deficiencias a la defensa y también incluso en el corrido de las armadillas. Creo que los equipos lo han entregado todo en el terreno. Bueno, hemos tenido solamente un marcador ampliado, el nocao que le propinó el equipo de Granma, Matanzas, de 15 por 5 en el cuarto desafío, pero la tónica general ha sido de pizarras cerradas, 3 por 2, 6 por 5, también 3 por 1 y 4 por 3 en el último desafío. Esto habla a las claras de las ansias de triunfo, de las ganas de poder adquirir la corona en esta oportunidad que tienen ambas selecciones. Con la asistencia técnica de Alexis García Cairo, te devuelvo la señal a nuestros estudios centrales en La Habana.